Gracias, quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos, pero sobre todo a dos instituciones que han apoyado esta iniciativa, a la Universidad Autónoma de Bucaramanga con el doctor Carlos Acosta y acá se encuentra Sandra Acuesta, la directora de contenidos de la Casa del Libro Total. Muchas gracias por acompañarnos. A la empresa privada santandereana Dulces del Paragüitas porque es una empresa que surgió artesanalmente y está en la segunda generación, 40 años, trabajando por el desarrollo de Santander. Este festival surge hace cinco años, cuando conocí al director del FITBAT, a Mario Durrier, haciendo la especialización de cine documental en el Observatorio de Cine en Buenos Aires y empezamos a trabajar para traer este festival a Santander. Después de cinco años, logramos estar acá en nuestra primera edición y la intención de este festival, más allá de tener 55 películas, de cuatro seminarios, de 26 países, es poder generar industria. El Ministerio de Cultura, por el medio de FDSF, un fondo de desarrollo cinematográfico y proimágenes, están apostando por el desarrollo de la industria cinematográfica en Santander. Ese fue el primer requisito y para generar el festival, ellos tienen unos parámetros establecidos con la programación que me enorgullece enormemente tener películas que han estado en diversos festivales en competencias internacionales. Hoy tenemos la apertura de la película Adiós Entusiasmo de Vladimir Durán, película que ganó el año pasado en Cartagena y ganó la competencia de vanguardia de género en el BAFISI, en el festival más importante de cine independiente de Latinoamérica. Vamos a tener cuatro días a Puro Cine, muchas gracias que nos acompañen y ojalá disfruten el festival. Hoy, en Docentes Magazine Arte y Cultura, nos encontramos en la Universidad Autónoma de Ucaramanga, con uno de los protagonistas de esta semana, Semana para el Cine, el Arte y la Cultura, quien nos va a comentar o nos va a sugerir por qué venir a este festival de cine independiente, charlando con... Mauricio Palacio, mi amigo yo. Bueno, soy de Chile, jurado internacional de largometrajes. Primero que nada, quiero agradecer al festival, a la organización, quien me haya invitado a este lugar tan maravilloso, digamos, a aportar con mi conocimiento y hacer una de las cosas que más me gusta, que es ver películas, ver el cine. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos, las personas que se han aficionado a esto, a venir a ver las películas, ya que este es uno de los primeros, bueno, el primer festival de cine de acá, de Santander. Y queremos contar con el apoyo de todos ustedes, y dejarlos bienvenidos al lugar. Docentes Magazine Arte y Cultura para todos ustedes, desde el Festival de Cine en la UNAM. Gracias. 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 Gracias.